¡Papá! 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 Fon coleccionistas alrededor del mundo Hola que tal Bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX Primero que nada amigos Espero que se la estén pasando De maravilla Este inicio ya de fin de semana Espero que sus colecciones sigan creciendo Al igual que sus amistades con las cuales Comparten este hobby Pues el día de hoy amigos Continuamos con los unboxings Fanaticada de Shingeki no Kyojin Este video es para ustedes Ya que miren nada más amigos A quien tenemos por acá De inicio Porco Galiard Yo sé amigos Se percataron que trae un error Y no solo eso amigos Por acá miren nada más De Crunchyroll De Crunchyroll También llegó Su titán amigos Así que acompáñenme No se despeguen Y pues aquí lo tienen amigos Con ustedes Porco Galiard En su cajita Pieza número 1402 De lo que se conoce como Pop Animation Pero antes de empezar de lleno Con la descripción de las piezas Quiero agradecerle nada más y nada menos Que a mi querido amigo Dani Aram Luker Que es la persona que me envió estas piezas Porque si amigos Estas piezas Yo no pude comprarlas De inicio Ustedes saben Lo ocurrido Con Porco Galiard Que solo hubo alrededor De 210 220 Unidades Cuando se lanzó En la Funko Shop Y no pudimos Obtenerlo Y el titán Mandíbula Amigos Empezaron a llegar Unas piezas Por eso Este Tengo el contenido A tope Ando viendo Como acomodarlo Y sacarlo Lo más pronto posible Porque estuvieron llegando Bastantes Piezas nuevas Aquí a la ciudad Y pues hice el gasto Y no solo eso Amigos Como no estaba saliendo Mucho en línea Me salió la oportunidad De comprar Una pieza Vieja Una pieza Compartida De Comic Con De por allá Del 2016 Así que hice la inversión Y pues cuando salió Este titán Mandíbula Pues me agarró Casi en negativos Y mi amigo Dani Aram Luker Me dijo que no me preocupara Que él las agarraba Que él me las mandaba Para que aquí Se las cuidara Y pudiera sacar El video Así que Muchas gracias De nuevo Mi querido Dani Aram Luker Muchas gracias Por el gesto Por el preocuparte Y por el ayudarme A seguir sacando Contenido Ahora si amigos Pues como pueden ver Esta pieza De Porco Galear Viene con un error Todos lo sabemos Fue exclusiva De la Funko Shop Acá en Estados Unidos Así que por ende También en países Internacionales Viene con Sticker Special Edition En esta Pues no viene Con sticker Pero si mal No recuerdo Amigos Porque no estoy Muy seguro Una vez de que Pues no la pudimos Obtener Ya no le seguí El rastro De las piezas Que llegaron De la Funko Shop Algunas Llegaron Sin sticker O con sticker Special Edition Así que Es todo un lío Con esta pieza Por parte de Funko Si la compañía Lo ve Como que hubo Una equivocación O algo Lo más probable Es que a futuro Vuelvan a resurtirlo Pero ahora si Como se debe Con un stock Bastante amplio Y con el sticker Que toca traer Así que no se asusten A menos de que Hayan dicho No si la regamos feo Ya descontinúenla Pues ahí si Nos vamos a ver En aprietos Aunque yo sé Que en países Internacionales Allá para el lado De Europa Acá para el lado De México Pues esta pieza Limitada Limitada No anda Si circula Bastante Con sticker Special Edition Así que no veo Que vaya a ser Un problema A futuro Por la parte De atrás Amigos Pues no viene Nada que ustedes No conozcan Ahí está Esta wave De mi casa De Eren De el titán Este De Ymir Y Bertolt Ahora amigos Pues déjense Los muestro Fuera de su caja Y pues bueno amigos Pues aquí lo tienen Con ustedes Porco Galear Fuera de su cajita Y como pueden ver Amigos En detalle Es una muy Buena pieza Está muy bien Moldeado Me encanta El atuendo La pintura Ese peinado De galán Que tiene Porco Galear Está Espectacular También También me gusta El detalle En el ojo Del lado derecho Que es pues Este humito De cuando se transforman Y pues las cicatrices En el ojo Izquierdo Es un muy buen Funko Pop Amigos Pero No es algo Espectacular Para que ustedes Se puedan asustar En algún futuro Que vaya a andar De un precio De locos Porque no No lo es Incluso Puedo ponerles El ejemplo De el capitán Levi Que acaba de salir Esta semana El que va cayendo No está mejor Que ese capitán Levi Y ese capitán Levi No se agotó En la Funko Shop Obviamente También porque Pues ya del capitán Levi Ya hay otros moldes Y no creo Que ese molde Nuevo Este mejor Que el de sangre Así que Pues Es para que veas Mi carnal Santiago De que no fue Tu culpa No está tan deseado Este porco Galear Como piensas Carnal Es solo Que pues Estaba muy limitado 200 piezas No había forma De agarrarlo Como dijiste Se acabó En 3 segundos Y pues Espero que con eso Ya no sigas Con esa carga Y te liberes Carnal No había chance De que lo agarraras Ni tú Ni yo Ahora si amigos Pues esta pieza Hablemos de Precios Rapidito Mi amigo Me comentó Que esta pieza Él le costó 25 dólares Ya con el envío Impuestos Y todo Creo que Charles Collectibles Acá en Estados Unidos La tiene Con sticker Special Edition En 35 Más envíos Obviamente Pues terminas pagando Por ahí De 40 Y algo De dólares Así que Pues anda Muy variado Amigos Obviamente Charles Collectibles Pone ese precio Porque sabe Que pues La pieza En Estados Unidos Está limitada Pudo poner Un precio Más alto Obviamente Que si Pudo ponerla En 50 dólares Y créanme Por ser Charles Collectibles Se la iban A comprar La pone En 35 No me parece Un muy mal precio No me parece Precio elevado Me parece Un precio justo Si pues Vemos La carencia De la pieza En el país Ahora amigos Pues vamos Con la otra pieza Pues ya les mostré El portador Amigos Ahora les muestro El Titán Y antes De comenzar Con esa descripción Amigos Les aviso Que de inicio Yo considero A este Titán Uno de los mejores De todos los Titanes Que han sacado Hasta ahorita Lo pongo En segundo lugar Solo por debajo Del Titán Acorazado Es una chulada En detalle Amigos Y eso que todavía No lo saco De la caja Pieza número 1511 De lo que se conoce Como Pop Animation Y ahí está amigos Ese sticker Anaranjado Que me encanta De Crunchyroll Por la parte De atrás Pues esta De las últimas Waves De las más recientes El Eren Papucho Con Mikasa Con Armin También Sasha Y el Titán Martillo De guerra Esta pieza Amigos Si mal no recuerdo Andaba entre 30 35 dólares Salió a la venta En la página De Funko Acá en Estados Unidos Así que En México Debe de andar Entre los 600 A los 750 Pesos Si la ven Por menos De esos números No duden En agarrarlo Amigos Es una pieza Que si eres fanático De Shingeki No Kyojin Te lo adelanto Sin abrirlo Todavía Tiene que estar En tu colección Como pueden ver Pues la caja Amigos No ha cambiado Nada Viene con todo Pues esta imagen Del anime Que pues hasta el día de hoy A mi me sigue Encantando Ahora Déjense los muestro Fuera de su caja Y pues aquí lo tienen Damas y caballeros Con ustedes El Titán Mandíbula De Porco Galeart Fuera de su caja Y como pueden ver En detalle Esta pieza Está Espectacular Sin duda Lo pongo por encima Del Titán femenino Sin duda Lo pongo Por encima Del Titán Colosal Pero no amigos No lo Casi casi A la par Del Titán Acorazado Es una chulada Obviamente Como se los dije En el video Anterior Está mejor Que el Titán Mandíbula Que les traje Alterior El de Hot Topic Así que Esta pieza Tiene que estar Si o si En sus colecciones Amigos Solo chequense Ese detalle En el rostro Todos esos Dientes Afilados El cabello Tipo Melena De león En las manos Vienen estas Como pezuñas Para rasguñar Y por debajo De la mano También viene Un diseño Entre rojo Con unas líneas No Es un diseño Como guinda Y unas líneas Rojas Que se ve Espectacular Este Titán Amigos Sin esperarlo La verdad Porque no es En el anime Uno de mis Titanes favoritos No lo es Pero en cuanto A Funko Aquí Si Funko Hizo un Trabajo Espectacular Para que se haya Puesto En la posición Número 2 De Los Titanes Es una chulada Amigos Ustedes Que opinan Consideran Estar de acuerdo Conmigo Es el segundo Mejor Titan De la línea O Ya lo ponen Ustedes Como el primero Los estaré Leyendo En los comentarios Eso si amigos Falta que salgan Algunos Titanes El Titan Fundador De Eren Que ya tiene Rumorado Bastante tiempo Y también El Titan Colosal De Armin Así que pues Ya veremos Que tanto Se aleja Ese Titan Colosal Nuevo Al que Ya existe Tanto el Blanco Y negro Como Al de A color Y pues bueno Amigos Pues hasta aquí El video Hasta aquí El unboxing De estas Dos espectaculares Piezas de Shingeki No Kyogin Si el video Les gustó Amigos Si el video Les ayudó En algo Les pido De favor Que le den Like al video Se suscriban A mi canal Y así me ayuden A seguir creciendo En este pequeño Proyecto Igual amigos En la descripción Están mis redes Redes sociales Mi Instagram Tik Tok Facebook Redes sociales En las cuales Me la paso Publicando noticias Creando contenido Con las piezas A mi espalda Y al igual Si buscan saludar Tienen algún comentario O necesitan ayuda Con algún Funko Pop Ahí estamos a la orden Amigos Nos vemos Hasta la próxima